¿Qué es el Módulo de Estándares de Reporting? En esta nueva unidad de nuestro Módulo de Estándares de Reporting, vamos a revisar los principios esenciales de los tres marcos de referencia que más se utilizan hoy en día en las empresas para rendir cuentas. Me refiero a GRI, Pacto Global y a SASTI, el más emergente de los tres. En el caso de GRI, vamos a tener dos tipos de principios, los de contenido y los de calidad. En cuanto a los principios de contenido, debemos incluir allí la mirada de los grupos de interés, el contexto de sostenibilidad, la materialidad y la exauctividad del reporte. Por un lado, es una empresa de origen norteamericano, que cotiza en algún índice bursátil de Nueva York, digamos, de la bolsa de Estados Unidos, o que tenga alguna participación, puede ser una empresa local o regional incluso, pero que tenga un grupo inversor norteamericano, que al que le tengo que, como cualquier otro shareholder, le tengo que brindar información. Entonces, quizás ese grupo inversor me exige que se lo haga con el estándar SASBI, porque ya estaban habituados, porque como son inversores de otras empresas, que también cotizan en bolsa en Estados Unidos, ya le empezaron a llegar informes no financieros con este estándar, entonces nos pueden exigir a nosotros, aunque no coticemos en Estados Unidos ni nada por el estilo, que se lo presentemos de esta manera. Entonces, vamos a tener que nosotros conocer este estándar. ¿Este estándar realmente genera valor para mi organización o mi cliente? Por eso mi objetivo hoy es acercarles algunos criterios de selección de un estándar para que no se encuentren entrampados por alguna moda pasajera o tendencia y tengan herramientas claras para tomar la mejor decisión. En primer lugar, debería estar acorde a los principios existentes a nivel de la industria, dado que toda empresa pertenece a un sector industrial y en su mayoría existen lineamientos globales a nivel de la industria. Por ejemplo, en el caso de minería, existe el ISMM, que son los principios para la minería sostenible. Lo mismo ocurre con el DSF para la industria láctea o los principios de Ecuador para el sector financiero. Ok, entonces CEDEX es la plataforma que centraliza todo lo que es el comercio ético. Pues digamos que es una recopilación, es una base de datos donde los miembros entran con sus respectivos proveedores para que sea una plataforma, en vez de tener como una auditoría de un tema, otra de otra, la idea es consolidar todo a través de una. Pero claro, multiplicidad depende del cliente, depende cuál pide el cliente, depende si es más orientacional, si el europeo probablemente pedirá más BSI, si es más americano puede pedir RAP. Son demasiados factores lo que implica qué tipo de auditoría piden. Walmart se está yendo ahorita mucho por sus metas. Entonces, ¿qué tiene? Está basado en ETI. Es Ethical Trade Initiative, es un código de iniciativa ética que está basado en las convenciones que ya vimos, en todo lo que es las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, lo que podemos ver con mucha claridad es que en la cadena de valor tenemos tantos riesgos sociales como riesgos ambientales que necesitamos abordar y justamente nuestro esquema de ANFORI-BCCI, o sea, lo que provee es una herramienta de gestión para justamente poder abordar los desafíos, los desafíos que implican la cadena de abastecimiento.